Uff, puede ser. Estoy jugando por algo, ¿no? Sí, estoy jugando CT, viendo algo. No hay B. Vuelve, vuelve A. B, B, B. Smoking CT. Estoy rotando. Vamos a jugar Retech. Me he quedado sin visión. Ahí. Aquí. Tengo un... No hay B. No hay B. Estos están colados. Estos están colados. Spy colocado. Tengo un flash. Declan. Solo queda un jugador. Necios. Annihilación. Bloqueando misión. Queda un enemigo. Queda un enemigo. No se la hará, ¿no? ¿Cómo se cuela hasta ahí? ¿Qué hace la Sky, tío? Complicable. Sombras. La muerte más. Apoyada. Yo me olía la mullada, eh. No. No se rota. No se rota. No se rota. Es que vaya cagada, tío. La Sky se ha pirado de aquí. Por la puta cara. Nada más empezar la ronda. Y se han colado por corto. Y no pilla info tampoco con flash ni nada. No se rota. No se rota. Y encima mata fría al pyb, eh. Sí. Os cubro, ¿vale? No se rota. Fast take, fast take. Rúñe. No se rota. 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 Es B, es B. En 허g. Estoy haciendo contacto B. Entra en B ahora. Ah, voy a ir default. En flat de W. En mid-stice. Ah, shot. Wow, man. No se rota. Trae un jugador. Juan super lento. ¿Quién eres? Tienen dos tentinelas, está claro que no puedo hacer otra cosa, supongo. ¿De dónde has salido? Contra estos va bien este cable. Se va a tirar muchas TPs hasta el final. ¿Puedo tomar A-man con el 1-way? Sí, puedes venir al 1-way conmigo. El 1-way y yo tengo que flash a ti. Sí, me gusta hacer un blindado. ¿Puedes estar en A-man? Hay gente que viene B. Hay gente que viene B. Voy a meter un A en default. ¿Están viviendo B. ¿Están viviendo? ¿Están viviendo? ¿Están viviendo? ¿Están viviendo? ¿Están viviendo? ¡Oh, sí, sí! ¡Oh, sí, sí! ¡Pues una pilla, hermano! ¡Tira ahora! Tengo que romper el cable de... O sea, tengo que romper el... La copia del Yoru. ¡El diablo! ¿Cómo? Es muy gracioso. El chico este de antes. Me está haciendo muchas gracias. ¿Qué chico? ¿Qué chico? ¡Drop, drop! ¡Drop! 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 ¡Flaje de nuevo! ¿Puedes luchar de nuevo? No voy a morir a mi arma. El combate El combate Tal vez yo voy Estoy viviendo, estoy viviendo Joro en A ¿Puedes? Está cerrado la puerta Yo no puedo ver nada Tiene pinta de A en realidad Cuidado, bro 120 Esa, esa Cien por cien Sí, 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 esa Enemigo detectado Out, 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 out Tú, 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 tú Cámar, main Sí, exactamente dónde estás Queda un enemigo Spike sentada, Aena ¿Puedes smoke? ¿Puedes smoke? Está tenéis la Spike, eh Enemigo 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 Madre tío ¿Le ha pegado un transfer? Sí, sí, ha pegado un transfer Enemigo Me parece que es útil si empezas a la No me lo he preparado No lo he intentado Como siempre No pueden darlo ¡Esta es una mujer! ¡Esta es una mujer! ¡Esta es una mujer! ¡Esta es una mujer! No, no, no! Espérate, estoy botando Tienes Tienes Me viene trolleada, eh, Mix. ¿Quieres piquear medio o no? No, tengo todo A. Estoy en la raíz. Una espiela. Una espiela. Voy a jugar a tu lado. Porque mi cámara lo tiene todo. Estoy en la raíz, eh. Ah, coño, pensaba que eras el omen. T.T. Yo todavía tengo A. Necesitamos controlar el medio. ¿Tienes? Puede ser tiles. No sé. Tengo un full A main, B main. A main, A main, dos A main. Elbow, 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 elbow. Un espiela, Dios. Estoy blindado. Huelteo el humo. Está mal tirado el humo. Ya está, ya está. Puede ser al medio. No me ve aquí. Cuidado, al medio, chicos. Van a entrar por el bow ahora, creo. Sí, tengo tiempo. Ya no piqueo. No piqueo. Un main, solo. Escocia. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Bueno, para mi no haber dado. Bueno. Sigue, sigue. Limpiad las huellas dactilares de las armas. Es etiqueta básica en una escena del crimen. Anda, pues es buen sitio. Sigue, sigue. Sigue, sigue. I need drop. Sí, esto servirá. Sí, esto servirá. Es una poleta. Es una poleta. ¡Gracias! Pues es buen sitio. Sí, esto servirá. ¿Quieres jugar? Jugué. Can you break the... It's all in this hand, look it. I've had a camera. It's there. I broke it. I'll be in you guys. Ya, I'll be here. No sé exactamente dónde estás. Prisión activada. Te encontré. Es B. Tengo a uno. Necesito... ¿Ves? Vámonos, vámonos. Uf. Ese cable es criminal. Vale. No te lo voy a decir, que lo vas a usar contra Betix. Vale, es clipeado. Es broma. ¿Es de Market o qué? Sí. O sea, lo pones aquí con la cámara esta y los tíos se mueven hacia... a cubrirse y se comen el cable. I'm betting for you. Esto servirá. Esto va por aquí. Eso va por allá. Sí. Hay uno de ellos. Uno de ellos. Uno de ellos. El agua está en medio. La puerta está cerrada. Y el agua está en medio. Sí. Un agua está en medio. Un agua está en medio. Un agua está en medio. Los dos en medio. Pueden ir Market, eh. No puede, no está cerrado, creo. Vale, vale. Está cerrado, no. ¿Está cerrado o no? ¿Está cerrado o no? Unos de los que te... ¿Está cerrado? Un supermercado. Otro. Un supermercado. Un supermercado. Un supermercado. Un supermercado. Un supermercado. No, ¿por qué lo desee la jet? Creo que es J. Creo que el Cypher se coló por medio Porque por mitad no va Ayer no escucha nada Tengo que chocar Uno corta Los dos Lo hemos atpeado Lo hemos atpeado Si veis a una de mis criaturitas Es buena señal Tarde o temprano descubriréis para qué es No cerrar la puerta No cerrar la puerta No cerrar la puerta Gracias Ok, ok Creo que él va a... Yeru 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 va a... Voy a flashe a mí Ok Yeru va a... Yeru va a flashe a mí En realidad, ¿puedes esperar por el One Way Yeru va a flashe en frente de mí? Yeru... ¡Flashon! En ti, con la scala, es claro Flash? Main, main Coming main Duro Juntos Unron, una Sufé Sufé Estoy rotando ¿Presión activada? No Chumbre está alrededor del medio, chicos Creo que chumbre está el Vamos A ver si dice. He's killing, killing. Close, close, close. Close, close. Qué pero shit. Me ha hecho la S. ¡Consciene la fiesta! Pero la S se ha movido hacia... O sea, va blind y se mueve hacia delante. O sea, en vez de cubrirse en market, ha apretado la W y se ha activado. Lo que hay, tío. ¿Quieres blindar? Mucha W. A Bully. ¿Quién está ahí? Yo creo que va a ser a esta, eh. Sí, sí, me voy a comer una ulti y una flash que flipas. Ya, flipo leo. ¿Cuál es tu flash? Skyward, Skyward. 2. Se llama a Bully. P-P. Un ataque a Bully. El vio, el vio. T-P-O, T-P-O. ¡Sí, t-P-O! ¡Sí, t-P-O! ¡Sí, t-P-O! ¡No! ¡Ah! ¡Killed Jor! ¡Es un enemigo! ¡No lo gusta eso! El Jor está flipado, eh! El vio, al vio. ¡Diez cansados de en Jor, no fijen! ¡Va a curarse! ¡Va a si! ¡Mijo nada! Me inundia la meta de Joros Le has tirado una granada mientras te morías Le he tirado una granada aquí ¿Vale? Y se ha TPado Me ha matado y se TPo para atrás y se TPo mi granada Yo creo que nadie va a ir BIM en esta ronda Va a tener un cable Sí, esto servirá Esto va por aquí Te mola la ulti de referencia Pues es buen sitio No No se ¿Has estado fritos? Aquí No está ahí No está bien No está bien ¿Puedes estar aquí? No estoy aquí Sí Ahí Aquí ¿Chamer aquí? Sí Cypher, creo Tres Tiles, Tiles Tiles, Alts Tiles, Alts Vamos, vamos, tres, dos, uno Queda un enemigo Vamos a enfocarme B Operator, marco para salvar El que queda no sé dónde está En Z no puede estar, ¿no? Míralo, están Cypher Necesito un momento Side B, C, chicos Solo puede sobrevivir uno Mis explosivos los harán dispersarse Sí, pilladlos de uno Voy a jugar a A en esta ronda Venga, me he pavado yo Normalmente, si te rusean te hacen Flash aquí de Omen y te rusean el bot, ¿vale? Si rusean Si no hacen nada Te jode un pibe Y ya está Y el chame pone la peor trampa que he visto en mi vida Me ventas La puedes romper si piqueas Pero... Le hago el enemigo Si, esto servirá Estoy cerrando la puerta No hay que ir Bueno, es buen sitio Esto va por aquí No hay vale Estén listos En medio, en medio En medio En medio No hay esa zona Si te vas, voy a poner esto No hay un Santiago No hay algún otro Creo que hay un Santiago Marca, dentro Marca, dentro Me va a meter un poco Vime Rune Me duele, me duele. Una mitad. Es Jesucristo, cabrón. La típica ronda de la dieta esta. Que se fue con D1, ¿verdad? Toma, robada, eh. No son más que dioses. Y yo soy proletario. Última ronda de esta mitad. Bow, beam, knife, zoom, bam. Nada de horror. Eso va por allá. Voy a poner un cable asqueroso de estos que he escondido, ¿sabes? Anda, pues es buen sitio. Sí, esto servirá aquí. Esto va por aquí. Tienes cámara de reto. Pone ahí. Ay, fuck me. Sí, exactamente dónde estás. Cuidado. Dos. Pito, pito. Ah, close, close. Un buen ataque. Spike soltada en B. Closed. Stun. Voy a tirarle el ulti al de Market. Que total. Se ha colado. Hay que matar a estos. Estos. Eh, arriba, arriba. Sí. Nuestra base. Reina. Reina Boseli. Ok. Ok, normal. Creo que ha pillado la Spike, no sé. Spike colocada. Tengo un enemigo. Tengo un enemigo. Tengo muy extraño. Que se ha pelado. Me da un enemigo. Me esconderán esta vez. Estás muteado, creo. Hostia, sí, tío. Perdón. Esto servirá. Y hablándote, ¿sabes? Eso va por allá. Me lo esperaba aquí al otro, tío, con la gala. Que G1 tuvo para el trade. No, esa mierda de trade. No, 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 no. Go split B, go split B from mid. No, eso. Tenemos... No tenemos que ir a Market, podemos split from top mid. Vamos a ver, vamos a ver. Sí. Cipher B. Cipher B. Es Market. ¿Puedes blind Market? Cipher B. Cipher B, Cipher B. Cipher B, B. Comprose? Cipher B, Cipher B. Cipher B, Cipher B, Cipher B. Es B, es B, Cipher B. Fue una piña, tú. Oh, yo. Fue una piña, tú. La he clavado increíble en el cornet. Si, no puedes, típi. Típi, tienes que tirar la plaza, tío. Piqueo tu contacto. Vale, haz eso. ¡Mentiroso! Tío, le he baitado poquillo Le he baitado poquillo Le he baitado poquillo No me pitan los oídos De cámara, flash Vamos a descarar el elbo Voy a poner un en el Déjame descarar ¿Dás? Estoy descarando Sí Me pitan Estoy blind pero es bueno ¡Estoy ocupando! ¿Quieres fuerte? ¿Puedo luchar a CT? ¿Qué está en frente de mí? Estoy huyendo CT, ¿puedes picarme? Me voy a picar mi contacto. Si, si. Si, si. Tengo campos pronto. Veo todo. Está aquí. Me está holdeando. Le voy a meter una bala. Dos. Dos, dos. Yo escuché dos ahí. Yo también. Creo que hay... ¿Es fuerte? Puedes abusar ahí. Puedes abusar ahí. Sí, sí. Puedes abusar. Puedes abusar. Puedes abusar. Sí, sí. Puedes abusar. No tengo campos. Mi campos es B. ¿Ves a venir? No. 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 Estoy doliente. Sinuncia. ini. No. No. ¡Eso es que no se hagan! ¡Está bien! Creo que está atrás, pero no me da cash ¡Estoy en la casa! ¡Estoy en la casa! ¡Estoy en la casa! ¡Estoy con ti! ¡Estoy con ti! ¡Estoy con ti! ¡Estoy recargando! El Chamber se la ha pelado Le taggeo con la cambra y se ha quedado Como 30 segundos Creo que el Chamber está aquí Sí, está empujando aquí con el TP Se pica las paredes, puedes mantenerlo Se avanza hacia las escaleras Voy, voy, lo aguanto ¿Lo vas a espotar con la cámara? Sí, lo hago Vale, vale, puse Otra vez ¡Cámara destruida! ¡Aquí! ¡Estoy en el Chamber! ¡Estoy en el Chamber! ¡Bit pushing! ¡Bit! ¡Doc! ¡Bit! ¡Donde anda todo el mundo! ¡Suscríbete! ¡Aquí! ¡No hay un Grid! ¡Venga! Voy a lo trasferir ¡Donde te llamo! ¡Ah! ¡Enemigos! ¡A la vista en B! Podes plantar Free, eh? No se ha estado TP al Yoru Está corta el Yoru Elinki El planta open, ¿vale? Vale. Tengo cam ahora. Sí, voy a jugar en elvo con mi ulti, ¿vale? Pongo cam para mirar la spike, ¿vale? Voy a jugar contigo. Puedo taggear la spike siempre. Yo miro la espalda. ¿Pueden entrar por corta? No. Ah, sí, sí, sí. ¿Sí? Vale. Puedes no venderte. Puedes esconderte más de este ángulo. No, no, la gano yo, la gano yo. La gano yo con los rockeos, ¿no? Solo queda un jugador, queda un enemigo. Te pillé. Bueno, no es... Esa cámara... Tío, el Tifer para mí es top 1 en post-clonses. Es una barbaridad. Tienes la cámara y los cages. Me ha dao una bala, tú, el chamber, mientras lo mataba con el rocket. Qué barbaridad. A ver... Vejo el operator. Me está piqueando, ¿no? Esto va por ahí. Explosivos colocados. Salgamos de caza. Ahora no. No piqueo, ¿no? Vale, lo estoy enviando. Yo no utilizo. Yo no utilizo. He perdido la spike. They might push. They push the dice, better. The smoke B. Martin. Lo tengo cerca. No puedo. ¿Cómo play around B, guys? Yeah, coming. ¿Me te expecto? One more inside of me. Me di hit TP. Ah, no es fuerte. Yeah, I think he TP, bro. Yeah, hit TP. Oh, no me caza. Pensé que tenía una sortie, tío. Qué malo. Puede estar backfitted. No sé, es que... ¡A la puta! Prisión activada. Prisión activada. Vente XT, tal vez. Por algo. One HP. Necesito un momento. Toma, arco, tal vez. ¿Quién es el siguiente? Y te hizo dos o dos. ¡Jalcón, va! 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 ¿Si lo has visto en CT, tío? Ya, pero... Ya sabes como son las cosas, tío. ¡Aaah! Me mata, tío. El... Mierda del peor, tío. Una puta Juts de mierda. ¡No acércate! ¡No acércate! ¡Nos ha pedido comida. ¡No acércate! ¿Qué te vas a pedir? Mmm... ¿Qué te vas a pedir? ¡Vas a hacerlo seguro! ¡Sí! ¡A la seguridad! Creo que podemos hacer un poco de presión de mid. Están pecando mid todas las veces. Aquí, aquí, aquí. Yo la he smoked, intentamos luchar con ellos y luego vamos. ¡Espérate! Juega alf en robo. ¡No! ¡No! ¿Quieres jugar? ¡Jugue! 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 ¡No lo he hecho queriendo! ¡Qué pena, bonne! ¡Y bout we halber! ¡Para tu puta! ¡ER tragedy! ¡Es correcto! Sólo queda uno jugador. 120, 2, 2, 2, 2 Ah bueno, pero la tiene ulti 120... No, bueno tiene Luch No me he enterado que me estaba pidiendo... Let's surrender because I didn't drop Let's go Go Rashid, Rashid, Rashid Yo no me voy a contar tampoco Bye next, bye next I go okay Let's go Halfway, stay on 2k Go Halfway, go Rashid Esto va por aquí Ya pues es buen sitio You same, flash, Sky flash here Sky the elbow I am following Jett I'm laying CT I think it's out CT I'm killing you That's okay One is on sight, on sight Two, two, one One is activated I'm planting like shit It's really ... Can I kill you? No, but come with me Come with me, no can I'm gonna kill you Assom I don't kill you I'm getting the cam I have him Vale. Le voy a escoger un ángulo. Me pusea, me pusea, te voy a recargar. Tengo camp, tengo camp. No la quita, no la quita. Pero creo que me da todo. Sí, sí, me da igual que a ti. Qué mal, tío. Vamos a parar. Vaya, ego tiene la jet, tú. No, no, la jet. Le digo, tío, no puedo pelear nada porque me flashean y tienen Yoru y Reina y me dicen, bro. Yo, wow, we here. You pick. That's it. You have, you have blind back. Y ellos tienen Yoru, Reina, oh, man. Vaya, ego tiene. Vaya, ego tiene. Do same, do same. Let's go. I will take the Orphan. All right, I can plant. I will take the Orphan. I'm leaving heaven. I'm going. I'm going. Hola, pero que no se está sumando. ¿Qué? ¿Te ha pasado mi piña? ¿Qué coño está pasando? Shotgun spawn. Yo creo que la ganan. Yo voy a mi. No soy mi equipo. Bueno. Ya lo confío. Mata al Pfeiffer. Mata al Pfeiffer y te agafas. Ahora es buen try. Están jugando al Fortnite, literalmente. El home nos ha hecho lo que os ha hecho. Se pusieron mi piña, yo estoy en side, se mata a la dieta y el home abre a... Y que va fatal. El home es malísimo, pero no para de hacer cosas raras. Pues se ha hecho dos kills importantes y flipa esto. Vale. Va muy mal el tío. Todo lo de A a lo mejor, eh. Y B, tío. Es un puto chamber en B, ¿no? No, es Tifer. Ah, es verdad, es verdad. Joder, que tienen dos centinares, es verdad. Muy bien. ¿Estamos presionando A? Sí. Sí, Skye, flash, izquierda. Voy a bombar a la derecha. Están luchando, dejadlo, dejadlo, están luchando. Quiero mantenerlo, izquierda, por favor, izquierda. Puedes flash, si quieres. Sí, flash, izquierda. Estoy en la derecha. Puedes ir, ¿no? ¿No? Sí. Estoy en elbo, chicos. Puedes ejecutar con mi roceta. Si preso en B o en A. En B. ¿Lo sabes? En B. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Espera, espera, espera. Flashing. Bien, 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 bien. Están luchando. No te vayamos. Sí. ¿Cómo coño no entramos, tío? Tiene que haber escuchado el Omen, no la Sky, tío. Para hacerle caso a la Sky. Entra sin ningún tipo de flash y pues me mata a la Lope. Lo que hay. Había dos en B y dos en A contra cuatro, tío. Sí. Y la JET es gilipollas. Vamos a perder la partida, ya te lo digo yo. Amigo Vico. Ya. ¿Puedes parar? Por no dropearle el pibe trolleando la partida. Ahora están forzando todas las rondas. Ya tengo que ver, vamos un poquito de bobo. En la ronda de esa. Solo porque no te dropas, estás forzando todas las rondas. ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¿Puedes hablar? Eso ha pegado. Eso, eso, eso. ¿Me das? ¿Qué tal es? Play to cover. Play to cover. Play to cover. Toma tu cover. Toma tu cover. Mira la JET. Mira, si mal que me matan los dos con la C. Algo a la pista, en A. Yo te da la piña porque me... No le damos. No le damos. Se a uno, eh? Se a uno, eh? Si se me ha de que matar